A través de nuestro dispositivo, yo ya empecé a hacer cuáles podrían ser los cruces en base a cómo históricamente ha sido el cruce entre Grupo A y Grupo B. Y pues aquí tenemos en pantalla ya los grupos, hablar acerca de que el camino para ninguno de los equipos es fácil. Sin embargo, la etapa de grupo podría representar para muchos equipos una etapa de asentarse más bien en la competencia. Que para Argentina, que por ejemplo para Messi, podría representar ya su última Copa del Mundo. Enfrentarse a los rivales que se va a enfrentar, que no decimos que fácil, pues eso le podría dar una muy buena primera etapa para lo que resta del torneo. Hablar también de que en segunda etapa, si clasifica en primer lugar, pues podría enfrentarse a Holanda. Podría ser que si Brasil clasifica en primer lugar, se enfrenta en semifinales contra Brasil. No sin antes Brasil enfrentar a España en cuartos de final. Si España clasifica en primer lugar de ese grupo, complicadísimo. Ya me hiciste chivola la cabeza. Pero ya empezamos a ver posibilidades y posibles días para empezar a encontrar excusas de acá a noviembre. ¿Quién clasifica en primer lugar de ese grupo? ¿España o Alemania? Y a mí me parece que España. ¿España? Me parecería que España. ¿Para usted? Sí, yo creo que. De hecho, el último partido amistoso le metió 4 a 0. Le metió 4 a 0. España-Alemania. Sí, así es. Profesor, ¿para usted es España o...? Coincido que España es el candidato ahí en ese grupo. Quizás es el que más nos llama la atención porque tiene dos grandes potencias candidatas dentro del grupo. No quiere decir que es el grupo de la muerte. No, no. Apenas salieron los dos primeros, dijimos, este va a ser el grupo de la muerte. Y después la cosa se fue tranquilizando. Se fue asentando. Pero bueno, vamos a hablar también de nuestro fútbol nacional. Hay partidos interesantísimos también en nuestro fútbol. Y pues...